Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastalón Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Cuba. La fecha es miércoles, julio 13, 2016, son las 10 con 20 minutos AM. Ahora, como habíamos dicho, dentro de uno de los videos acerca de la Constitución, en el cual leímos de la autobiografía de Germávez Harselassi, Mi vida y el progreso de Etiopía. Habíamos finalizado diciendo, pues, o sea, ¿qué tanto crees o qué tanto sabes en relación a Rastafari? ¿Qué tan en serio lo tomas? Hacemos la pregunta. Por mi parte, testifiqué así como a mí, Rastafari fue la oportunidad de ser algo, de lograr algo, de sumar y aumentar algo, y dejar de no ser nadie. Entonces, siquiera por esa misma razón, me detuve o me sostenía con todo lo que tenía a hacer algo de esto, porque no tenía nada. Entonces, fue fácil para mí tomarlo en serio. Y la razón que iniciamos este tipo de conversación es para recordar a todos que es necesario tomarlo en serio. Como para las cosas del mundo, si queremos hacerlo, así como se exige de nosotros, más en esta ocasión, no hay nadie que exija de ti nada. Tiene que nacer de por dentro. Esto cambia todo. Pero si realmente eres de corazón dedicado a esta vida, ya hubieras hecho las cosas las cuales no se te tiene que decir, porque el amor actúa en el espíritu, el cual lo mueve. Habiendo no sido nada de un día a otro, llegué a hacer algo. Y vergüenza no hay en mí. Entonces, hablábamos de cómo una vez utilizamos nuestro resumen, el cual lo utilizamos para, el que usamos para buscar empleo, se lo demostramos a un hermano, para que viera que debemos de actuar como que creemos. Más que eso, sabemos. No es juego, no es broma, no más es plática, no es entretenimiento. Entonces, esta es copia del resumen. Ahora lo hemos modificado más nuevo, pero prácticamente el contenido es lo mismo. Para que vean el nuevo, se ve mucho más presentable. Me aseguraré de agregar una foto o una copia para acompañar esta presentación. Entonces, voy a leer el contenido. Aquí lo tengo guardado. Claro, el nuevo ya tiene portada de Adobe Society Español. Dirección, sitio de página web www.sociedadleondejuda.wix.com Objetivo, el último recurso de una nación es su pueblo. Al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación y explotado al máximo extento por el bien común, la nación va a faltar en cumplimiento, va a faltar en éxito. Yo, incluso yo, represento una pequeña, pero igualmente grandísima porción de este recurso. Y buscamos como objetivo una oportunidad. Educación, pues, la preparatoria, graduado de la preparatoria con diploma, un poco de colegio supuestamente, pero iniciado en los misterios, en la escuela de misterios de los antiguos, conocido en las sabidurías de los egipcios, bajo y superior. Lenguas habladas, inglés, español, amjárico, lengua oficial de Etiopía, amarnia y poco hebreo bíblico. Calificaciones, yo, Alonso Teferri, como hombre, hecho en la imagen y creado en la semejanza de nuestro creador, he sido elevado arriba del animal, endeudado con inteligencia y razón. Yo, estoy completamente capacitado de efectivamente ejercer o ejecutar cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier empleo. Rol y responsabilidad y responsabilidad y responsabilidades requeridas. Por hecho, o por esta forma, cumplo o satisfecho, satisfasco y fit, o sea, como fit, que estás, que cabes a la medida, que eres adecuado y también se le dice fit como cuando uno está entonado, está listo, preparado, está fuerte, tiene músculo, está muy bien construido para cualquier posición a la cual aplico. Títulos y honores, herencia real. Electo Rastafari Lech, hijo de la Casa Imperial Etiope, a través de la línea de Salomón y Makedad, Sheba, hebreo, israelita negro, en el de Asfora, esparcido, es decir, ras, cabeza sobre el pueblo, Actuando como gobernador, como regla, gobernando asuntos espirituales dentro del mundo material. Asociación, colaborador, miembro de la Sociedad de León de la Trío de Juda, Relaciones Internacionales, Correportor para la Iglesia Tebaje de Rastafari, Maestro y fundador de L.O.J. Society Español. Posiciones Administrivas, L.O.J. Society Issachar, Español, Daily Motion, L.O.J. Society, es decir, promulgas, no, 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 como propaganda o relaciones públicas, Rastafariah Fellowship 1 y 2 en YouTube, Facebook, pagina Rastafariah Fellowship, Lion and Tutu Society, Lion and Tutu Society en Español, Sociedad León de la Trío de Judea. Talentos Procticados o habilidades practicadas, escritor y ilustreur, y de hecho en el primero, en la primera versión pusimos escritor y publicador de, ilustrador y escritor y publicador del libro Pruébalo, Su Majestad Imperial Jalícelas I. Esto lo escribimos como en el 2012 y ese libro no se había publicado hasta hace unos cuantos meses y no hablo del libro de colorear, hablo del libro que es en completo color. Entonces lo que escribimos lo escribimos basándonos a fe, sabiendo que algún día habría de llegar ese momento y más o menos cuatro años después se cumple. De hecho, yo en lo personal ni siquiera he obtenido una copia porque no tenemos dinero para ni siquiera comprar una, pero pronto, quizás algún día, o sea, ya hemos publicado no solamente el libro de colorear, pero otros tres libros para acompañar que son a todo color, los cuales pues espero algún día poder ver. El dinero que tenía lo utilicé para enviar copias para la oficina central en Nueva York y pues yo no he podido ver esos libros más. Sé que han de estar muy suaves. Escritor, ilustrador, publicador de libros, diseño gráfico, relaciones públicas, propaganda, video, editar, presentaciones, enseñanzas, lecturas, pintor, estilo etíope, arte, artesanía, el carvar como la madera cuando trabajas con madera, grafiti, embroidador, músico, compositor, guitarra, tambores, piano, melódica y pues, o sea, esto es el resumen que presentaba al buscar empleo y en lo personal para mí significa mucho porque de no ser nada y no tener nada, diría yo que pues hemos llegado bastante lejos quizás hemos sorprendido a uno que otro pero más que nada nosotros mismos si realmente creen entonces se comportarían como que no creen, como que saben esta es mi libreta, aunque tengo muchas esta la enseño porque en particular tiene las lecturas de Shabbat tienen las lecturas de Shabbat y documentos importantes, las listas en español documentos oficiales de la sociedad expresando, expresando la legítima, o sea, o sea que es legítimo en nuestros leyes, según la, como se dice según el orden de negocio, según la ley iglesia Rastafari, documentos otras, aplicación copia aparte de la que he entregado firmada más papelaje carta a la embajada a las naciones unidas documentos de trabajos que hemos hecho que en los que trabajamos como sociedad o sea constitución etíope vamos a ver que más tenemos aquí pues todo lo que lo que hemos acumulado a través de los años copia de de las los derechos humanos la declaración de derechos humanos universales constitución etíope pues copia de el fidel del amarnia que más tenemos aquí pues más documentos más papelaje la constitución de etíope en 1931 y la revisada en 1955 su majestad aquí para acompañar y o sea solamente para para pues animar o motivar y más que nada afirmar la necesidad de no avergonzarnos de de saber que lo que lo que hacemos es verdadero es verdadero y aquí si eran muchos saber lo que se nos ha entregado solo para tomarlo a la ligera como si fuera broma hay que adelantar el progreso en nuestras vidas el progreso de etíope en nuestras vidas no es broma no es juego hay que hacernos más responsables pero todo empieza con lo más aceptar en sus corazones que cristo jesús es quien su majestad imperial jalis el asil primero ha resucitado y en él nosotros resucitamos como una persona en la primera fuerza de la trinidad no otra persona solo yeshua jamas y nuestro señor y salvador negro en espíritu y en verdad y gloria es en la biblia entiendan eso y y y sobra sobra ánimos y espíritu para para actuar de la forma en la cual se espera de nosotros nomás lean la biblia y estudienla acepten que la voluntad del rey de reyes es que nos entreguemos a la biblia por mi parte mi gloria es en la biblia la biblia la biblia estudien la biblia acepten a yeshua a mashiach estudien la biblia acepten a mashiach entonces daremos gloria a su majestad imperial jalis el asil que ha cambiado en que hemos progresado en los últimos 40 años háganse una pregunta muy sincera en un video nuestro y no porque nosotros seamos algo nosotros ni siquiera jamás nos hubiéramos imaginado estar frente a una cámara hablando las cosas que hablamos por favor no dejen que que el tabernáculo les guste o no los impida de nomás aceptar si quieren si quieren volteense pero escuchen escuchen o sea no es nada no es nada personal yo no tengo nada que ver con esto yo no yo no me acredito con ser mejor o con ser cualquier tipo de cosa con la más alta sinceridad jamás me imaginé que siquiera creyera yo que Dios existe mucho menos que yo me entregara a él y mucho más menos que yo algún día dijera que Cristo Jesús es salvación eso sí que eso sí que jamás yo creía eso era mi pasión el matar cristianos el matar gente con fe porque dentro de mí les tenía envidia yo creo no sé pero esa era mi pasión odiar al tal Jesús Cristo con todo lo que podía odiar la iglesia y sin saber nada acerca de ella les aseguro que era era una pasión odiar a Cristo yo sabía que era falso a mí no a mí no me convencía a mi sorpresa a mi sorpresa no cómo cambian las cosas pero mi mi juramento era con Satanás te ves de servir ni un poco a la iglesia pero llegó un momento que dije yo voy cuando va a ser el retiro yo voy me doy por vencido hasta una maldita iglesia me atrevo a meterme porque ya no ya no puedo entonces empezaron a cambiar las cosas pero porque digo esto pues para que entiendan que no pretendo ser nada pero como iba a decir en un video en tan solo un video que presentamos nosotros y no es por presumir no es para exagerar pero es la verdad más aprendemos que los últimos 40 50 años que el Rastaman pueda entregar a nosotros que ha cambiado desde que su majestad imperial Jalí Selassie I fue coronado sobre el trono de David en Etiopia que hemos aprendido les aseguro sin duda pues tal vez no en un video de 5 o 10 minutos pero pero un video de donde es enseñanza aprendemos hemos aprendido más en un video en tan solo un video de los que Dios nos ha permitido participar en 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 grabar más aprendemos que en los últimos 40 años sin importar de donde vengan los los ancianos o los elders si sean de Jamaica o sean de Etiopía o tengan pelos hasta el suelo como hemos dicho o sean grandísimos o sean gigantes gente respetada más hemos recibido de un video de 15 20 minutos que el mismo Jali Selassie I en Cristo Jesús nos ha permitido poder presentar que en los últimos 100 años no se puede negar hay que ser honestos es tiempo que valoremos a los que fueron a los quienes fueron antes que nosotros y demostrarles honor y acreditarlos con el trabajo que ellos hicieron de manera que nosotros avanzamos y no retrasamos que lástima haber sacrificado sus vidas para que nosotros la juventud que sigue andemos peor o no peor pero que no progresemos que no muevamos adelante que no crezcamos es tiempo de resucitar en el espíritu el cual nos hace falta el espíritu de Cristo porque así lo ha proclamado y así lo requiere Jali Selassie I no te puedes decir Rastafari y no da reverencia a la cabeza y la cabeza el mismo Jali Selassie I dijo esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo el mismo Dios eterno manifestado como hombre sobre la tierra el mismo Rey de Reyes de Etiopía Jali Selassie I sigue a Jesús Cristo ¿qué piensas que debes de hacer tú? por eso lo puso por encima de todas cosas para que no hubiera mejores o menos mírenme a mí si yo soy Dios y yo sigo a Jesús Cristo ¿qué piensan que ustedes deben de hacer? ¿replazarlo con algún otro tipo al cual quizás lo saludé en algún tiempo? si lo conozco no eso ya es cosa personal entre ellos tanto lo amamos a Jali Selassie I que nos atrevemos completamente desafiar toda su instrucción y hacer nuestra propia voluntad inútilmente esos tiempos ya finalizaron y es más vayamos más lejos entremos a los campos porque o sea la más grande lástima es que a mi sorpresa cuando empecé a hacer esto en español que me voy dando cuenta que las comunidades Rastafari en Latinoamérica ya sea en América del Sur en Centroamérica en todos lados a mi sorpresa me voy dando cuenta que tan grande es el movimiento bueno no movimiento es la idea comunidades comunidades establecidas o sea unidos en comunicación pero mal dirigidos y eso no es culpa de ustedes es culpa mía así es sincero así de fácil es nadie me está culpando a nadie la culpa la tengo yo esta es la actitud lo hemos dicho la actitud que es digna de ser de ser justificada ante los ojos de los cielos Dios como nuestro testigo hay que hay que compartir en esa culpa y hacer el cambio el error no es haber cometido una equivocación es decidir jamás corregirlo y dejarlo que se convierta en una mancha permanente por por tercos por aferrarnos y por no querer no más obedecer la voz que habla un testigo fiel y verdadero háganlo por sus hijos háganlo por sus familias háganlo por el mundo háganlo por ustedes mismos siquiera por Rastafari el nombre que toman por sí como suyo entremos a los campos que lo existen sé que los existen y a proclamar claramente no venimos a a causar eh conflicto no venimos a a eh afligir la paz venimos en amor y el amor sin reverencia no sirve para nada y la reverencia sin el amor tampoco venimos a testificarles que deben cambiar deben aceptar las cosas que se han revelado estudien con nosotros aprendan que miedo tienen que vamos a perder más que vamos a ganar la muerte es tan solo por un segundo pero la vida es eterna el orgullo pues castra y duele por unos cuantos días quizás uno arde por dentro pero la recompensa es eterna háganlo por las futuras generaciones extendamos la mano a aquellos quienes ya están establecidos hagamos lo que sea necesario si es que nos amamos unos a los otros proclamando las buenas nuevas en nombre de Cristo Jesús a través de su majestad imperiaja Elisalacio primero sin acusar sin condenar simplemente o sea resulta que escuchen quien nos rechace al menos nosotros cumplimos con el deber aquellos quienes son verdaderos se arrepentirán y harán el cambio aquellos quienes no son nunca fueron y mejor al menos no tienen excusa cuando estén delante del juicio que nadie nunca les dijo nada hagamos el cambio no es fácil pero mejor perder la vida y ser abandonados por el mundo y ganar la eternidad mejor encontrar favor ante a Dios todopoderoso y crean lo que les recompensará tal vez no con con dinero en efectivo pero él sabe cómo satisfacer el alma y curar sus heridas ¿qué más pudiéramos decir? extendemos extendamos las manos hablemos con sinceridad miren yo tampoco no entiendo muy bien estoy estudiando yo también pero aprender juntos o sea sinceramente nomás con un con un espíritu humilde pero verdadero y sin avergonzarse yo diría exagerando me amarraría en un árbol en una comunidad de aquellas quienes todos dicen cerrar safari no me voy de aquí hasta que no hasta que no estudien conmigo pues que tenemos que perder tenemos todo que ganar shalom